Bueno, el punto es que, no sé cómo decirte, ¿no? ¿Cómo va? O sea, me gustan los hombres. ¡Hola, pandillas! Hola, mis queridas pandillas. Realmente es suculento estar otro día más aquí disfrutándolos en amor eterno. He estado muy felices. El día de hoy es lleno de bromas, pero no entre nosotros porque vamos a bajar un poco. Porque Puchis apenas intentó hacer una broma y la caché así. Ni siquiera subimos el video, ni siquiera vamos a decir de qué era. Porque como ya son muy seguidas, como que nos estamos dando tinta cuenta y pues ya nos está saliendo. Nos vamos a ver qué onda este año todavía no acaba, pero si no vamos a bajar la intensidad. Así que decidimos hacerle bromas a nuestra familia, que ellos a veces no ven los videos de amor eterno. No están tan al pendiente y andan pues básicamente con la defensa bajo. Sí, con la defensa bajo. Andan bromealmente y muy deprimidos, se podría decir, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué broma le vamos a llevar a mí, querido padre, el señor Corbata, porque usted lo pidió en los comentarios? El día de hoy Puchis le va a decir a su papá que también le va a decir que ya está saliendo con otra persona. Lo que queremos aquí es que Puchis le diga a su papá a ver cómo reacciona y que el papá me tiene que decir a mí. O sea, que tiene que ayudar a Puchis a decirme pues que ya tiene otra pareja, el día de hoy y que hasta el día de hoy. Así es amigos, pues cada quien su orientación sexual. De hecho, tú no le tienes que dar explicación a nadie respecto a tu orientación sexual. Eso es cosa tuya, tú disfruta y vive. Amor es amor y el amor nunca puede ser malo, amigo. En la sociedad que vivimos es un tema complicado porque algunas personas no lo entienden. Sin embargo, quiero decirte que lo que importa en esta vida es que tú seas feliz. Y como dice Puchis, la broma en sí no es decir a mi papá que soy gay porque no tendría nada de malo. La broma en sí es poner a mi papá en una situación bien incómoda en la que le diga papá, ayúdame a decirle a Paola que soy gay y que estoy saliendo ya con un muchacho. Esto quiere decir que la broma va de que mi papá le tiene que decir a Paola o ayudarme a decir que pues soy gay. Y que pues realmente nunca he sentido nada por ella y que básicamente todo es falso. No sé por qué hizo esto mi hijo. Así, ¿no? Exactamente. Porque ahí sí está lo malo, engañar a alguien diciéndole que amas, que estás enamorado de esa persona. Y estando saliendo con otra persona más y aparte pues que no me gusta porque me gustan los hombres. Eso sí está cañón porque Paola se casó conmigo pensando que la amaba, pensando que... No, sí la amo y todo, pero o sea, metiéndome la broma. Se casó conmigo, pues yo le dije que me gustaba y ahora de repente imagínense. Tres años de su vida perdidos, su corazón rotito y decirle, ¿sabes qué Paola, no? Siempre me gustan los hombres y pues viviste una mentira y soy un falso. Eso sí está feo, engañar de esa manera sí está feo a tu pareja porque imagínate, está cañón, ¿no? Sí, está. Ese es como que el punto de la broma. Ok, súper bien. Vamos a ver qué tal reacciona el papá de puchis. Ahorita vamos a la casa de mi papá y primero voy a llegar yo. Voy a llegar y le voy a decir, ahorita viene Paola. Paola, por mi casa te quedas en la camioneta esperando y nos mensajeamos cualquier cosita para ver cómo va saliendo. Le voy a decir a mi papá que queremos grabar un video con él. No sé, a ver qué se me ocurre ahí. Le voy a decir, vamos a ver, papá, ¿qué se te ocurre? Necesitamos material, contenido para Navidad. ¿Qué hacemos para grabar un video? Saca las fotos de la infancia mías. ¿Tienes? ¿No tienes? ¿Qué hacemos, papá? A ver qué, una anécdota contamos, contamos el tag del papá hijo. A lo mejor le decimos quién te conoce más, como lo de mi mamá o algo así. Vamos a ver cómo le hacemos para que de repente yo llegue, le platique a mi papá mi asunto, mi situación. Y entonces le diga, la verdad, papá, lo del video era falso. Más que nada quería que me ayudaras a decirle esta noticia a Paola. Por eso los reuní, por eso yo me vine antes, fingí que tenía que ir a otro lado y que nos alcanzamos aquí en tu casa para grabar. Así que ayúdame, imagínense la incomodidad de mi papá de decirle él a Paola. O sea, porque mi papá no tiene ningún problema si yo hubiera tenido otra preferencia sexual diferente a la que tengo. Porque puede decir, nuestra familia, amor es amor. La broma es lo otro, eh, para que quede bien clarito, porque no quiero que luego malinterpreten las cosas. La broma es lo otro. Así, vamos a ver cómo sale. Vámonos porque, pues, se nos hace tarde. Pandillas. Como pueden ver, ya estoy en la casa del señor Corbata. En este momento el señor Corbata fue a la tienda, compró refrescos. Me dijo, ¿te ofrezco algo? Le digo, sí, una Coca-Cola Like. Ya saben que a mí me gusta mucho. Y sabe, no tengo, pero voy ahorita rápido por una. Le digo, ok, no te acompaño para quedar una horita de organizar las cosas para el video que según vamos a hacer. Ahí está. Pero la neta, voy a ocupar este espacio para esconder las cámaras. Tiene muchas cositas, entonces yo creo que va a ser fácil como ponerlas en algún punto estratégico para que no vaya a ver la cámara. Y bueno, amigos, le voy a decir, la neta, papá, nada más era una excusa. Lo del video no vamos a grabar nada del día de hoy. Lo que te quiero contar es lo siguiente y ya ahí empieza la broma. Y le voy a decir que en un momento va a venir Paula como habíamos quedado con ustedes y ya. Amigos, ya están todos listos, las cámaras puestas. Están escondidas atrás de los cuadros que tiene por aquí mi papá. Ustedes ya han visto antes cuando les he enseñado cómo está aquí, entonces como que las puse nada más ahí. De hecho, cuando llegué ahí las puse, entonces... Pero antes, amigos, no sé por qué, mi papá tiene esto de Sailor Moon ahí y chequen. Pero bueno, ya escuché como un portón de allá afuera. ¿Qué pasa? Yo, esto, neta, no lo puse. ¿No? Papitas, unas papitas, una coquilla. ¿No vas a ver bien? Dale ahí. Imagínate. No, imagínate, no. Oye. Sienta. Te quiero contar algo y es como algo bien difícil, pero la verdad, o sea, nada más era como la excusa para que me ayudaras a algo. Y ahorita va a venir Paula, le dije que para grabar, pero no es para grabar. Es que es un tema como que bien complicado por las circunstancias en las que me encuentro, de que estoy casado con ella y todo esto, pero... Es que no sé así como decírtelo, yo creo que... Bueno, ¿cómo va? Pues ya llevo tres años con Pablo de Casado y como el año de casados yo conocí a una persona y empecé a salir con esta persona. Primero así como de amigos, pero bueno, esta persona es hombre. Bueno, el punto es que, eh... Así no sé cómo decírtelo. ¿Cómo va? O sea, me gustan los hombres. Es lo que me di cuenta. Y empecé a tener esta relación, algún tipo de matrimonio y así. Y... Y pues... Es un tema bien complicado porque yo amo muchísimo a Paula, pero realmente no siento... O sea, esa atracción respecto, o sea... No sé si me explico. Estoy seguro que sí me gustan los hombres. ¿Y las niñas también? No, o sea... O sea, no. Realmente lo veo nada más... Es que yo sé que está bien complicado, pero no siento esas ganas de estar con ella en infinidad, o sea, por así decirte, ¿no? Y conocí a esta persona, este... Es un señor, tiene 45 años. A ver... Creo que la neta debía de ser desde el principio, o sea... ¿Por qué no lo platicaste con Pau? O sea... Si tú sabías... Digo... No... Yo creo que no tiene nada de malo. Yo no creo que... Ni te preocupes porque la gente te va a juzgar, o que la familia... O que tu padrino, tu madrina, que no le des 30 años... No, aquí el asunto de... ¿Por qué no lo platicaste con Pau antes de casarse? O sea... Son profesionistas, son adultos, yo creo que los dos son personas pensantes. Es que tú me conoces, tú sabes cómo te amo, hijo. Tú sabes que si yo pudiera me arrancar el corazón y te lo ponía en las manos. Pero eso lo tienes que hablar. No ahorita, lo debiste hablar desde antes de casarse. Igual, igual y Pau. Estaba de acuerdo y decía, bueno, está bien. Hoy día, creo que hay parejas, una diversidad de formas, de estilos. Hoy día ya la gente no se desgarra las vestiduras por una situación de esa. Pero aquí, lo que sí tendría que estar de acuerdo, pues ambos. Porque imagínate, a esas alturas de ahorita tú le platicas, le confías a Pau. No, digo, va a ser una desestabilidad. Y no solo para ella, para sus papás que te han recibido, que te han dado... Digo, no es porque... Quiero que me entiendas. No, no, no porque sea un pecado, porque sea malo. Pues no. Sí, te entiendo. Pero aquí el corazón se abre y hay que... Mira, la vida es tan chiquita, hijo. La vida es... Yo siempre les he dicho a ti y a tu hermana. La juventud, por ejemplo, a mí la juventud se me pasó en un parpadeón. Y la vida se va pasando. Y si la vida va a ser para sentirnos culpables, para sentirnos con una carga emocional que no podemos, no tiene chiste la vida. La vida tiene que ser llena de felicidad, llena de certidumbre, llena de gozo. Pero cuando te digo gozo no es porque quiero que toda la vida estemos... Sino porque estemos tranquilos, que nos aceptemos, que nuestra tranquilidad y nuestra aceptación no trasgreda, que no lastime, que no perjudique a la gente que nos gravita, a la gente que nos rodea, a la gente que nos quiere. Es que esto fue pasando, o sea, al principio cuando me casé con Pau, no sé, no sabía que sentía esto, no sé. Y de repente conocí a esa persona, empezamos como amigos, te lo sé, te lo juro, y ese nombre ya me lleva como más de 10 años. No, o sea, no estoy preocupado por qué van a decir la familia o por qué en día otras personas, eso me vale, pero estoy muy preocupado porque pues engañé a Paola, o sea, estoy viendo una mentira con Pau, imagínate lo que va a sentir su corazoncito porque en esa relación, o sea, a pesar de que salgo con esa persona yo la trato muy bien a Pau, y sí tenemos intimidad Pau y yo, pero es más para, o sea, para, la neta lo mantuve después de esto como para guardar la apariencia porque es diferente cuando estoy con esta persona, pues es realmente como que me dan ganas, ¿sabe? Aquí, créeme que me, no es que me lastime, pero sí como que me puede mal el hecho de que se lo tengas que decir a Pau, que Pau se tenga que enterar a lo que tú sientes por esa otra persona, a tu estilo de vida que tú quieres llevar, o sea, es tu persona, es tu vida, eres tú, pero cuando está involucrada una tercera, una segunda persona, porque tú pudiste hablar con Pau. Sí, puede ser, desde hace dos años se serví en las cosas, cuando me pasó esto, pero pues trabajábamos juntos, me sentía muy cómodo, y fue pasando, fue pasando, y se me hizo fácil, la neta, no estoy preocupado por mi situación, porque yo me siento muy feliz al lado de esta persona, lo que estoy muy preocupado, porque a Pau la amo como persona, la amo no de la forma, a lo mejor. Sí, yo te entiendo, o sea, que la puedes amar, pero no con la pasión, no con el arrebato así de la mujer, de llegar y sentir su perfume, el aroma de su pelo, digo igual, la amas como armar a una hermanita, como armar a una gran amiga, creo, y te lo repito, aquí lo peor del asunto es, lo que ella va a sentir, o sea, eso me preocupa mucho, sí, entonces, ¿tú ya te has dado cuenta de...? No, pues, ¿qué cuenta me voy a dar? Los veo siempre juntos, que van y vienen y que, y mmm, besos, y cada rato picoretes y todo eso, ¿no? Y a mí, yo hasta veo los videos y siempre lo disfruto, y a mí me gusta mucho verlos así. Es terrible vivir con una máscara, o es terrible vivir como guardando apariencia, o sea. Oye, yo quiero que me ayudes, ahorita que venga Paola, me dijo que ya llegué a como 10 minutos, que me ayudes a explicarle porque se va a poner muy mal no me importa ahorita el trabajo no me importa nada lo que me importa es que me ayudes a decirle a Paola yo me siento realmente feliz porque estoy enamorado papá estoy enamorado de esta persona pero lo que sí me da mucha preocupación es decirle a Paola lo que va a sentir se va a deprimir va a sentir horrible imagínate porque yo creo que ella tampoco se lo espera es la cosa yo creo que hay un dicho y los dichos son muy sabios pues al mal paso le tienes que dar prisa digo a mi que sea fin de año que sea medio año para mi todos los días del año son así como de decirles cuánto los amo de abrazarlos pero la gente recibir una noticia de ese calibre en una fecha como esta es así como 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 es algo que va a doler mucho por la fecha pero me espera un mal no 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 ya digo esperarte y para que te vas a esperar y te lo dije hace rato y te lo voy a decir si yo pudiera sacarme el corazón y te lo ponía en las manos en esas manos ah mi grito tú sabes que te amo tú sabes que tú sabes que hay tres personas a las que yo amo en esta vida y en esas tres personas ahí están tu hermana y tú y siempre están en mi pensamiento en mi corazón y vamos tú cuenta conmigo para lo que sea tengo que agarrarme de valor porque imagínate me espero otro año y va a ser lo peor o me espero otro no sé imagínate ¿quieres que sea el prudente de decirle? pero por supuesto imagínate que las cosas fueron y que Pau te tuviera que platicar pues que se enamoró de otra chica o que te digo yo creo que perdón la expresión vulgar no te lleves entre las patas a la demás gente cada uno de nosotros de nuestros actos vamos a tener que pagar una factura ¿como le dio así tal cual como tú dices? yo imagino que con el diario vivir ella tiene que intuir algo ella no sé como tú la tratas como tú la abrazas como tú la acaricias como tú vaya estás viviendo una farsa y estás involucrando a Pau a que ella crea a que ella piense a que ella considere que vaya que eres esposo y ser esposo no es nada más porque firmaron ahí para mí lo de la firma el documento para mí eso es es como que lo de menos ni modo o sea te digo vale vale me voy a armar de valor pues órale canijo y cuentas conmigo nene yo tú sabes que papá aquí está y que para lo que tú me digas para lo que tú quieras para lo tú sabes que que aquí estoy yo te quiero mucho entonces ahorita que venga Pau me ayudas pero ayudame a decirlo como una manera bien sutil para que no o sea yo estoy seguro digo aquí por la por muy sutil que sea la cosa pues va a dormir y te digo no es porque porque sea un pecado sino a mí el fracaso que le vas a dar lo que se trata de la vida es vivir felices no para que andas escondiendo mejor ahorita que en otro año más o dos o tres años más imagínate que tengamos un bebé llegó Pau todo va chido pero porque lo tomo muy bien 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 gracias ¿crees que hasta llegamos Sergio? siéntate si es que se adelanta un poquito oye amor no te dije que íbamos a grabar un video hoy pero la verdad tengo que contarte algo tengo que decirte algo es bien difícil por eso ni mi papá tampoco sabía si ahorita le conté por eso que llegué antes tenemos que platicar es algo un tema bien es bien difícil puchis pero voy rápido al baño pa ayúdame a empezar como a decirle de lo que se trata es de verdad no es que se me caiga la cara de vergüenza más bien se me caiga el dolor pero es algo que que no tiene que platicar le corresponde a Sergio y pero aquí estoy yo estoy yo también para que se apoye en mi hombro y es algo que de veras este para mí es doloroso porque porque a ti te considero como una hija y como que me están grabando ¿verdad Pau? me están grabando me están grabando me están grabando ay 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 ¿qué dice que? ¿qué? ¿qué? no sé si se escuchan eh vi una cámara negro ven puchis puchis y yo nos amamos y hacemos una travesura ay ¿viste la cámara o qué? sí vi la cámara vi ¿por qué te paraste para el baño? se quería poner incómodo pero no nos salió tan bien es la primera broma que fracasamos mis queridas pandillas es una broma fuiste víctima eres el primero que se da cuenta de una broma dame file y me gustó me gustó el apoyo que me diste me apoyó mucho puchis en mi relación con un hombre de 45 años ni siquiera se volvió sí me apoyó pero nos dolía mucho ¿cómo decirte? me ibas a romper el corazón sí no pues ya te veía yo este pues con tu bandera acá y todo pero pues no salió pero te digo mi respeto para la comunidad digo cada quien su vida que la viva como le plazca mi respeto es que el punto de la broma era tenerte incómodo como así como cuando me fui y dejarte ahí con la responsabilidad y decirle a Paola ¿qué pasó? es que de repente pensé que oí que dijo mi papá como que me están grabando es que yo creo que Waltree se le hizo raro y se no se va se va si me dejas o sea pues como si el del paquete eras tú y entonces tenías miedo yo te vi que tenías miedo era de que tú empezaras a hablar y yo fuera ahí como ay pandillas bueno pues aparte pues como que se la pasan haciendo bromas pero la verdad cuando me dijiste eso y te vi la cara así como de perrito mojado o sea pues no pero bueno pandillas se fracasó hoy medio se fracasó medio se fracasó medio se fracasó vamos a ver si este video pues si se puede rescatar aunque sea porque al principio si te la creíste no? no pues si o sea la verdad bueno amigos seguís en las redes sociales los quemos mucho y pues ey bueno nos vemos despide a todos a todos los pandillas ustedes saben que siempre 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 desde el corazón les voy a agradecer infinitamente el apoyo que le dan aquí a mis hijos a Pau y a Sergio les mando el más grande el mejor y más grande mis abrazos para todos ustedes para su familia que Dios los llene de bendiciones que los congue de luz y que sean felices en esta navidad ay abusón su despedida aparte que nos arruinó la broma adiós ah